AdHear puede conectarse a diferentes dispositivos externos, como sistemas de FM, receptores de telebobina o smartphones. Se pueden pedir los cables adecuados. Conecte el cable al dispositivo externo y al procesador de audio. Fíjese en que estén alineados los puntos sobre el cable y la parte inferior del procesador audio. Cuando conecte AdHear a sistemas externos, debe utilizarse el programa 3. Puede cambiar fácilmente de programa pulsando el botón del programa. Seleccione el programa 3 para que el sonido llegue directamente al procesador de audio AdHear desde el dispositivo externo, permitiéndole al mismo tiempo oír los sonidos a su alrededor.